Música Maipú conmemoró la noche de martes a más de mil dirigentes sociales que día a día desarrollan un trabajo solidario y participativo con la comunidad. En la actividad, el alcalde y Cristian Vitori, junto al Consejo Municipal, participaron de esta exitosa velada. Pero en Maipú es el mes del dirigente social. Esta gran convocatoria que hemos hecho a través de la municipalidad para agradecer fundamentalmente el trabajo que realizan en sus barrios y que hacen de que esta comuna siga desarrollando. Así que felicidades, muchas gracias y un abrazo para todos nuestros dirigentes y dirigentes. En la celebración también participaron algunas de las personalidades, como el diputado Gabriel Silver y el senador por la zona Guido Girardi, quienes aprobaron el trabajo del municipio en materia social. La comuna es grande porque también ha tenido grandes dirigentes con sentido de visión, con sentido de futuro, que han sabido trabajar en equipo. Yo valoro esto y valoro que sea tan masivo, tan alegre y con tanto entusiasmo. En Maipú actualmente existen 216 juntas de vecinos y 794 organizaciones activas, como clubes de adulto mayor, centros de madre, clubes deportivos, entre otros. Los asistentes, agradecidos por su celebración, se mostraron felices con el reconocimiento. Bonito, bueno, porque es primera vez que vengo. El alcalde también lo apoya a nosotros. Trabajamos en forma, digamos, sin recibir honorario por este tema y nada más por el corazón. Y realmente tengo que darle las gracias al alcalde porque esto es una gestión muy linda la que ha hecho. El reconocimiento a esta labor es esencial en la construcción de una ciudad feliz. El desarrollo comunitario está en manos de los dirigentes, quienes son apoyados por un municipio de todos los maipusinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!